La Mareja La Mareja Mientras tanto Tu sangre y el mendigo Siempre a tu lado Tu compañero de viaje Cuando las estrellas se apaguen Tarde o temprano Hola, muy buenas señores Feliz día Estamos en otro video De Taller Olivares Sport Tenemos aquí el Furilla Para los que no sepan La historia, este es un coche que lo tuve yo Hace ya mucho tiempo Y se lo Se lo vendía un muchacho Entonces bueno A él lo ha vendido Y bueno Y ha llegado a mis manos otra vez Está tal como lo dejé Solo que más destrozado Así que bueno Aquí lo tenemos Es un Fura Cinco puertas Vamos a Vamos a pararlo Para que se escuche mejor Tiene Es un Furilla La verdad Tiene un toque De Taller Olivares Sport Porque ya tiene un carbón Más grande Esto son cosas que yo le puse Ya hace tiempo Y bueno Tiene Hay que coger Bueno Lo he cogido hace unos pocos de días Está como yo lo había dejado Que tenía un volante La verdad que es un Fura Cinco puertas 903 Que lo único que tiene Es un escape libre Que se lo han hecho Tengo que hacerle yo un escape Tiene Tenía Unas bobinas de chispa perdida Que se las he quitado Le he puesto encendido A platino Porque no lleva ningún tipo de preparación Y tiene un carburador Puesto doble cuerpo De UCA 124 Con un colector Que le adaptemos Y le hicimos Entonces cuenta De un cuenta de revoluciones normal Y también Un control de largada Y limitador de revoluciones Tiene Bueno Aquí está La verdad que no está bastante mal Lo 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 vamos a pintar A lo mejor le ponemos pegatinas del taller Y ya veremos lo que hacemos No sé No sé Qué Qué vamos a hacer con él La verdad porque La idea es cogerlo Todos los días Andar con él Y coger Y es matrícula de granada Es mi coche Así que en este no me importa Mostrar la matrícula Este coche Pues ya os comento Su Fura 903 Pasamos Y lo mostramos un poquito Bueno Pues aquí lo tenemos Lleva Unas llantas targa Pequeñitas Y bueno Por lo demás Es un coche Es un Fura 5 puertas 903 No recuerdo si tiene cuarta o quinta Creo que tiene quinta Hace ya tiempo que no Todavía está con las pegatinas Que tenía antes Que aquí lo pone Taller Olivares Pero le borraron lo de Olivares Y bueno Entonces aquí lo tenemos Se ha pelado la pintura del sol Y demás Pero bueno Vamos Lo meteremos a Chapistan En cuanto podamos Y se pintará En el mismo color Rojo Y bueno Todas las partes plásticas Es el negro Y bueno En este coche Porque yo tengo El otro 127 Y el 600 biturbo Lo que pasa Que no tengo tiempo Con todo el trabajo Que tengo De los coches Que tenemos Pues no tenemos tiempo De estar con mis coches Así que bueno Con la ayuda de gente Me lo van a pintar También Ya os digo Bueno Lo voy a poner yo a punto Lo pondremos a punto Le haremos esto ya Se lo hice ya hace ya mucho tiempo Lleva un carburador grande Doble cuerpo Con una torre En fin Con una extensión Para que se pueda acoplar Lleva Colectores normales En fin No tiene más nada Lo demás Es un coche normal A diferencia que lleva Bueno Lleva un control de largada Y que lo tenía Se lo puse hace ya tiempo Y Y no tenía una mínima De preparaciones Entonces La idea de esto Es O bien Hacer un coche Para todos los días Porque ya que estoy haciendo un 27 Con un motor muy preparado El primera serie que tengo El otro que tengo Entonces Ya no sé si Coger Y hacerlo Para todos los días Hacer una pequeña preparación Para poder andar todos los días O Atmosférico Aspirada O turbo Así que bueno Así que Esto es la presentación Del 127 Fura La verdad La verdad Que a mí me gusta mucho Un coche Que ha estado En muchas concentraciones Ha estado En Málaga Fijaros Cuando funcionaba Armilla En el 2018 Estamos hablando Ya de 4 años Así que bueno Este coche Era cuando funcionaba Bueno Lo he vuelto a coger Y así que Vamos a disfrutar De él Así que bueno Vamos a ver Lo que hacemos Si quieres dejar Tus opiniones En Facebook En Instagram En TikTok En TikTok En Youtube Que en Youtube Saldrá más Este 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 video Si quieres dejar Lo que es la opinión Que Que Te gustaría Que hiciese Con este coche Una preparación Aspirada Atmosférica Una Extrema No Porque ya estaba Haciendo uno Vamos a hacer Una preparación de calle Que se puedan dar Todos los días Y Pero Lo que vosotros Opinéis Así que Si quieren Dejanos Dejan los comentarios Si quieren Que haga Una preparación Aspirada Con una levita Con una buena Culata preparada Ese carburador Con unos colectores De escape Un escape En fin Algo Picante O like Para calle O también Podemos hacerlo Turbo Turbo aspirado O turbo Soplado Y con un pequeñito Turbo Para que funcione También todos los días Y se puedan dar Y no tenga Consumos altos Y se puedan dar Todos los días Pues como un coche De calle Para que no Lógicamente De problemas No rompa Y utilizarlo Para concentraciones Y para las cosas Y para las cosas Del taller Para ir a por piezas Y venir Y demás Así que Deja tu opinión En los comentarios De Facebook De Youtube En fin Donde mejor Te venga Y me dices O me cuentas Me escribes Que es lo que Preferirían Ver en este coche Que tipo de preparación Acá es un Bueno aquí en España Es un SEAS 127 Fura En Argentina Es un Fiat 147 Que venían varios modelos Estaba el espacio Fiat 146 Es espacio O Sorpaso Pero el Sorpaso Venían con motores Allí lo que pasa Que vienen con motores Más grandes Motores 1100 1100 1100 1100 1100 1100 Y de ahí para arriba Y hasta 1100 Y demás Entonces Bueno aquí Aquí está No tiene más Un coche normal y corriente Tiene los asientos feos Tiene en fin No estética Le vamos a hacer poco Ya sabéis Que yo me dedico a los motores A la mecánica Así que lo que vamos a hacer Es a Algo importante en el motor ¿Qué quieres que lo haga turbo? Lo pone en los comentarios Aspirado O soplado Lo pone ¿Qué quieres que sea atmosférico? Con una preparación buena Pero no extrema Entonces También lo pone en los comentarios Así que Un saludo Yo soy Jonathan Desde Taller Olivares Por Tener feliz día Adiós